No digo que tenga confianza, tengo plena seguridad que nunca el partido al que pertenezco va a firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía nacional del pueblo español o que traspase los límites de la Constitución. Digo que no es que tenga confianza, es que tengo la plena seguridad. Y después de ir ayer al presidente, ratificada. Plena seguridad. Hombre, a mí me encantaría que haya cuanto antes gobierno y que en la carrera de San Jerónimo se vaya a hablar de los problemas de los españoles. Encantado, estaré. Pero si pudiera ser la semana que viene, mejor que la otra, encantado. Y me ratifico en todo lo que he dicho hasta este momento. A mí me hubiera gustado que los independentistas hubieran sido irrelevantes. Para eso el Partido Popular y Ciudadanos tenían que haber demostrado que su amor a España es verdad. No hay un acuerdo de gobierno con independentistas. No lo va a haber. Hay un acuerdo de abstención en el Parlamento. Y sobre todo, el PP lo podía haber evitado. O sea, el PP podía haber evitado que los independentistas sean relevantes en este país. Y no lo ha hecho. Y dentro de unos años tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que lo haga. Si no al tiempo.